En un ratito viene Maya a hacer su Maya TV y en un rato dicen que nos atiende un volante de la Selección Nacional. El caso del avión venezolano con iraníes, ¿se puede aclarar, explicar a grandes rasgos qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó Agustín? No voy a poder aclararte mucho, sí, te voy a dar la información que está confirmada y chequeada hasta ahora, porque hay una causa, hay un avión Boeing 747 que transportaba autopartes y llevaba 14 tripulantes venezolanos y 5 iraníes. Ahí ya hay algo, ¿no? 19, 14 venezolanos, 5 iraníes, quiso desembarcar en Montevideo y no los dejaron bajar. Y no los dejaron bajar. El tema que es los 5 iraníes tenían, en el caso de los venezolanos, no necesitan pasaporte porque son parte del Mercosur. Claro. En el caso de Irán, sí, están retenidos desde el lunes pasado en el aeropuerto de Seiza. ¿Visa o pasaporte decís? ¿Pasaporte necesitan? No, pasaporte, visa, perdón. Ah, visa, visa, visa. El tema es que todo esto se da en un contexto en que, recordemos que el atentado a la AMIA en 1994, hay, Argentina considera sensible la presencia de viajeros iraníes, y hay, dado por Interpol, una alerta roja para ex gobernantes de su país. Cierro eso, porque si decimos 14 venezolanos y 5 iraníes, no debieran ser ciudadanos que no tienen, en todo caso, la visa. Claro. Por eso la aclaración. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, le ordenó hoy a Migraciones que retenga por las próximas 72 horas los pasaportes de estos 5 ciudadanos iraníes, y aceptó a la DAIA como querellante en la causa. ¿Qué se sabe hasta ahora? Absolutamente nada. No se sabe, se sospecha de cuál era la razón, el motivo de viaje, y por eso es que se les retiene. Están en un hotel en la zona de Puerto Madero, creo, y están esperando que se defina su situación. Están esperando que la gente se olvide para irse así como vinieron, ¿no? La verdad, un caso raro que no terminamos de determinar la gravedad que tiene, ¿no? ¿Qué tan grave es? Hay muchas versiones, por eso no me atrevo a decir, porque ninguna está confirmada. O sea, ¿qué es lo que estaban haciendo en el país y por qué se los retiene? Porque si bien hay alertas rojas con respecto a ciudadanos iraníes, ¿por qué se retiene? O sea, si está investigando, ¿quiénes son estos ciudadanos? Vamos al súper y a las remarcaciones, la canasta de alimentos tarda apenas un poco más de un mes en aumentar todos los precios, está descontrolado. Los números son tremendos, en las últimas cuatro semanas el 80% de los alimentos y bebidas cambiaron su precio en las góndolas, lo que quiere decir que una persona que hace compras mensuales y le tocó volver al supermercado en los últimos días, encontró 8 de cada 10 productos con un precio más alto que la última vez que fue. Lo cuenta Delfina Torres Cabreros en el diario AR y hace otra cuenta, que es que si esa persona se demoró en su compra mensual y volvió luego de cinco semanas al supermercado, la remarcación de los precios es del 100% de la canasta, incluso puede que algunos bienes hayan aumentado más de una vez. El dato lo desprende desde un relevamiento que hizo la consultora LSG, que mide cómo varía de semana a semana los precios en una canasta de 8.000 alimentos y bebidas en cinco supermercados. Federico Brown, que es el CEO de la Anónima, puso en el centro del debate este tema, al decir, en el encuentro por los 20 años de la Asociación Empresa de Argentina, que su empresa remarcaba todos los días, que lo dijo a modo de chiste, y jocosamente, bueno, quienes marcan el devenir... Lo dijo, nunca ganamos tanto como con la hiperinflación. Con la hiperinflación, y ahora están en una buena racha, hago comillas. La pregunta es, ¿quiénes marcan el devenir de los precios? Bueno, no son muchas las alimenticias, según cálculos del Centro de Economía y Política, el CEPA, alrededor del 75% de la facturación de un super corresponde solo a 20 empresas. O sea, se habla de un monopolio de que manejan las alimenticias. Y no fue solo lo que dijo Remarcar, lo que dijo Brown, porque además, en esa misma reunión, también dijo que los supermercados decimos que no somos formadores de precios, es una pequeña mentira porque somos formadores de una parte. En realidad, trasladamos cuando podemos trasladar. Yo creo en la absoluta libertad de precios. El mundo todavía está bajo una pandemia, ¿no? Aunque no parezca, de golpe hay algún rebrote, pero han bajado los casos después de unos meses donde habían subido. Es una buena segunda semana consecutiva de baja de casos. El último reporte del Ministerio de Salud, perdón, que dio ayer el Ministerio de Salud, informa poco más de 36.000 casos positivos. Es un 20% menos que el domingo pasado. Así que la cuarta ola parece estar empezando a ceder. Números de terapia intensiva, hay 375 personas y las muertes notificadas de la última semana fueron 21. Claves, dosis de refuerzo. Recuerden y hablen sobre todo con los más grandes y quienes no tienen acceso a información, porque ahí falla un poco la campaña en que no es solo tener aquellas dos dosis iniciales. Ya pasó mucho tiempo. Ya vamos por la tercera o por la cuarta, de acuerdo a si pasaron cuatro meses de aquel primer refuerzo, que es la tercera. Y la otra clave, la ventilación. Hace frío, pero mantengan al menos una ventana abierta y que se renueve el aire. A las 3 de la tarde, Perú juega su chance mundialista contra Australia. Uno de los dos va a ir al mundial. Es un solo partido. Se juega en Catar. Mañana Costa Rica y Nueva Zelanda completan los 32 clasificados para la Copa del Mundo. Hay una pausa y venimos con Maya TV. Urbana Play 104.3 La Copa del Mundo. Chau.